teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a dios con jimmy chamorro muy buenos días bienvenidos a teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a dios seguimos aquí con nuestra serie así que esto es una verdad de dios qué hacer con esa verdad así que qué es lo que voy a hacer esto demanda una respuesta de mi parte el así que es aquello que me lleva a mí a reaccionar y a ver cómo yo recibo esa verdad de dios vamos a efesios capítulo 3 y aquí vamos a ver el versículo 20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por todos los siglos de los siglos y finaliza diciendo así sea amén eso lo que significa pero vemos aquí en estos dos versículos la verdad de dios cuál es aquella verdad que hoy nos comparte la apóstol pablo aquí en efesios 3 que dios es poderoso para hacer todas las cosas pero no solamente esto va más allá dice mucho más mucho más todavía o sea que dios me da mucho más pero si eso no fuera suficiente dice abundantemente lo que pedimos o entendemos dos cosas más importantes de lo que yo pido o aún de lo que yo entiendo pues mucho más todavía hay cosas que yo no entiendo por ejemplo un milagro yo no lo entiendo pero dios hace mucho más abundantemente que que un milagro increíble o lo que yo le pida poderoso es dios usted cree eso poderoso es dios es la verdad de dios ese es aquel al cual se refiere aquí el apóstol pablo pero qué hacer con esa verdad que él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y lo que dice es según el poder que actúa en nosotros y ahora usted y yo sabemos que que usted y yo tenemos al espíritu santo de dios que es el que nos viene de poder pero qué hacer frente a esto así que versículo 21 a él sea la gloria como dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos qué debo hacer yo cuál debe ser mi respuesta a dios qué de hacer frente a ello pues darle toda la gloria a dios qué es esto de darle la gloria a dios volvamos a aquel versículo 20 aquel que es poderoso para hacer todo muchas todas las cosas mucho más abundantemente recordemos de ayer en efesios 3 17 este mismo efesios 3 pero el versículo 17 dice para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor pero la primera parte es aquí lo cual me quiero centrar recordando este pasaje para que habite cristo por la fe en vuestros corazones por eso dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos entendemos sino según el poder que actúa en nosotros y porque usted y yo tenemos poder claro el espíritu santo nos llena de poder pero qué dice aquí pablo que había dicho antes unos tres versículos antes tres cuatro versículos previos para que habite cristo por la fe en vuestros corazones porque cristo es aquel que habita en mi corazón y si cristo habita en mi corazón entonces dios dios me va a dar mucho más de lo que yo pido o entiendo pero mucho más abundantemente porque él es poderoso vamos a juan 11 versículo 4 vamos a ver aquí un tema que tiene que ver con con lázaro recordemos que había en betania una una aldea una ciudad tres hermanos estaba lázaro marta y maría ellos amaban a jesús jesús los amaba a ellos muere lázaro pero pues inicialmente lázaro estaba enfermo cuando llega la noticia jesús antes de la muerte de lázaro por cierto llega la noticia que lázaro está muy enfermo es el versículo cuarto jesús reaccionó frente a la noticia él respondió a la noticia que lázaro está gravemente enfermo pues lo mandaron a llamar su familia lo mandó a llamar sus hermanas mandaron a llamarlo a jesús para que para que viniera rápido porque lázaro está enfermo la respuesta de jesús quien está con sus discípulos no estaba en betania lo aclaró dice esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea glorificado por ella para la gloria de dios y recordemos aquí algo que es mi respuesta a dios él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que yo entiendo o yo le pido a él sea la gloria que lo que dice jesús para que la gloria de dios se manifieste aquí para que el hijo de dios sea glorificado con esto que está diciendo si ese es el fin que es lo que debe darse primero pues dios va a actuar eso lo que jesús quiere decirles que dios que él iba a actuar allí y les iba a dar mucho más de lo que ellos pues piden o entienden más abundantemente veamos aquí jesús llega finalmente ahí voy a saltar voy a obviar gran parte de este relato en aras de llegar a donde queremos de acuerdo a la temática del día de hoy cuando él llega ya y bueno lo llevan a la al lugar del sepulcro ves hay una piedra tapando por supuesto el sepulcro cuatro días han pasado desde la muerte de lázaro o sea el señor seguramente se tardó en llegar aparentemente aunque aclaró dios nunca llega tarde dijo jesús quitad la piedra del siglo 39 marta la hermana de aquel que había muerto le dijo señor ríe de ya porque es de cuatro días versículo 40 jesús le dijo no te he dicho que si quieres verás la gloria de dios aquí está finalmente lázaro el señor lo resucita por ejemplo dios me da recordemos mucho más de lo que yo entiendo de lo que yo le pido más abundantemente la resurrección de lásaro yo por ejemplo no lo entiendo yo no entiendo como alguien puede resucitar es que cuatro días es que ya ya de ya ya estamos en el proceso de descomposición pero qué es lo que me dice aquí no te he dicho que si crees verás la gloria de dios que tengo que hacer allí aquí está que dios es poderoso para para hacer mucho más para hacer todas las cosas mucho más de lo que yo pido o lo que yo lo entiendo que tengo que hacer creer y creer para qué para ver la gloria de dios y para darle la gloria a dios usted quiere ver la gloria de dios crea entonces que dios es como lo diría aquí pablo como la afirmaría poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos y si eso es así yo veré la gloria de dios usted la verá como la vería marta maría y como la verían todos aquellos que estaban allí sirviendo de testigos de la gloria de dios juan 12 37 pero a pesar de que había hecho tantas señales el señor delante de ellos pues el señor lo había hecho no creen en él versículo 42 con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga o sea porque ellos vivían de la apariencia muchos creían de los gobernantes pero a causa de los fariseos pues no no le decían públicamente entonces lo guardaban ahí muy dentro de su corazón no no eso no puede ser en eso no consiste mi fe versículo 43 porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de dios usted mientras ame la gloria de los hombres nunca en su vida se va a manifestar la gloria de dios porque cuando usted ama la gloria de los hombres usted nunca le va a dar la gloria a dios y si usted no le va a dar la gloria a dios pues entonces usted muy muy difícilmente va a ver todas aquellas cosas poderosas que dios puede hacer delante de usted o a través de su vida entonces que va a pasar con aquello que dios hace que es mucho más aunque yo las hace mucho más abundantemente lo que pedimos entendemos eso no va a ocurrir en su vida entonces qué hay que hacer por eso dice aquí pablo a él sea la gloria o me dice ántole de la gloria a dios porque no actúa a través de la psique primero en eso consiste la fe dele la gloria a dios dígale señor yo te doy a ti toda la gloria toda mi alabanza sea para ti mi vida sea para ti mi gratitud sea para ti no para mí yo no amo no amo la gloria de los hombres y mucho lo que hacen es amar la gloria de los hombres amar algún cumplido amar lo pues amar sí los aquellos aquellas palabras de los aduladores acaso a uno no le gusta que hablen bien hablen bien de uno a usted le encanta pero hay gente que vive de eso y que ama eso y que vive de la hinchada vive la fanaticada ay no qué maravilloso ay qué tan bueno pero usted ama eso o ama la gloria de dios usted que lo que quiere como resultado que la gente le dé la gloria a usted que la gente lo vea a usted como algo maravilloso ay no tan bello que es ay no tan tan sabio que es ay no tan inteligente uy no tan capaz que es tan trabajador que es o usted lo que quiere es la gloria de dios porque cuando usted lo suyo es la gloria de dios entonces créanme que usted va a ver cosas muy poderosas que ellos va a hacer en su vida mucho más de lo que usted pide lo entiende mucho más todavía como lo haría así marta maría y todos aquellos que atestiguaron la gloria de dios la resurrección de lazaro pues a quien amar amar a dios y amar la gloria de dios romanos 4 18 dice que con respecto a abram al cual se me está refiriendo él creyó en esperanza contra esperanza por supuesto nuestro padre abram para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho así será tu descendencia y no se su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de sarah su esposa sigamos tampoco hubo abram por incredulidad de la promesa de dios sino que se fortaleció en la fe dando gloria a dios qué tal eso vienen que aquí abram dio la gloria a dios siempre dio la gloria a dios no tuvo en cuenta su vejez ni la esterilidad de la matriz de su esposa dio la gloria a dios usted porque no a la gloria a dios no es que yo y la gloria a dios cuando yo el milagro del señor no ya la gloria a dios ahora en eso consiste la fe dele la gloria a dios como abram así lo haría siempre le haría la gloria a dios tiene la gloria a dios porque es usted en este momento de la gloria a dios por por sus logros también pequeños o grandes de la gloria a dios y si eso ocurre entonces usted va a ver el poder de dios aquel poder que representa la respuesta de dios en su vida de aquellas cosas que para usted son difíciles de entender imposibles de entender de aquellas cosas las cuales usted le ha pedido o no entiende y dios se las concederá más abundantemente como dice su palabra dele la gloria a dios versículo 21 plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido a en eso consiste la fe creer que dios es también poderoso para hacer todo lo que ha prometido eso es lo que dice pablo también ahí en efesios 3 recordemos entonces ahí está aquel aquel que es poderoso para para darme para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo entiendo de lo que yo pido a ese sea la gloria pero cuando yo le doy la gloria a dios y yo estoy convencido de que él es poderoso para hacerlo absolutamente todo él va a hacer eso que yo no entiendo y que yo le estoy pidiendo a dios habrán tendría no solamente un hijo habrán tenía una descendencia así que dios es poderoso para hacer mucho más así que demos la gloria a dios me acerco a ti ahora en este momento dios aquel aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido y de lo que yo entiendo a ti te estoy orando señor aquel que es poderoso aquel que es poderoso a ti y yo lo creo señor y por eso yo te doy la gloria a ti porque yo lo creo hoy seguramente no tengo lo que yo he pedido y aún aquellas cosas que se escapan de mi mente aquello que yo no entiendo hoy no se ha cumplido aquel milagro dígale a dios no pero yo lo creo lo creo como abram lo creyó y así como tú elegiste a marta que me lo dices a mí señor no te he dicho que si quieres verás la gloria de dios creer creer que creer en ti señor creer en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente del que yo pido lo entiendo si eso yo lo creo si yo le quiero a aquel que eres tú entonces yo voy a ver tu gloria pero hoy te quiero dar toda la gloria a ti todo a ti y te amo a ti señor y amo tu gloria porque viene de ti y ya no quiero señor la gloria de los hombres como estos que creían pero no te confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de dios ahora señor así como habrá el creyó en esperanza con tu esperanza para ser padre de multitudes de gentes el creyó que tú eras y que tú eres poderoso para cumplirlo todo todo lo que tú lo prometiste para ti sea toda la gloria amén muchas gracias por acompañarnos hoy a lo largo de toda esta semana aquí en nuestro programa y muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que hacen posible que este programa se divulgue mucho más a colmundo radio aquí en colombia radio fuego fm en guayaquil ecuador el puerto noticias en el puerto más hermoso el perú en hilo guayú estéreo en el indescriptible guajira colombiano aquí en el departamento de antioquia corregimiento el jardín baucauca colombiano latino estéreo si este programa ha sido útil para usted de bendición quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo comparta con otras personas en este día nos encontramos el lunes nuevamente aquí a las cinco de la mañana hora colombiano que tengan un feliz fin de semana dios los bendiga teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a dios con jimmy chamorro